Una transeúnte perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo sobre el boulevard Juan Pablo II, ubicado al sur de la ciudad de Morelia. El trágico hecho se registró durante la mañana de este miércoles al exterior del Hospital Los Ángeles, localizado en la zona de Alto Sano. Se apreció que el automotor involucrado en el percance corresponde a uno de la marca Kia Sport H, de color negro con placa PJH370A, el cual aparentemente fue abandonado por su conductor. La situación fue reportada por unas personas a número de emergencias, después arribaron oficiales locales, así como paramédicos quienes confirmaron el deceso de la fémina, misma que está en calidad de no identificada. Se supo que a la hora afinada vestía una chamarra a ver de tipo militar, un pantalón negro. Los uniformados del mitado en el perímetro pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.